bueno acá tengo arroz una porción de arroz que voy a cocinar y agua lo que voy a hacer es lavarlo un par de veces para para sacarle un poco el almidón que les dije entonces yo les voy mostrando como se hace voy batiendo un poco los granos y va a tener este color lo hago tres siete veces hasta que el agua quede un poco más transparente ahí descarto ya el arroz está listo para ser cocinado tengo una olla tengo agua de este otro lado que no se observa pero tengo un jarrito con agua que puse a calentar si el agua que voy a poner para cocinar arroz dos partes de agua una parte de arroz podría directamente poner el agua el arroz traer al árbol bajarlo y cocinarlo 15 minutos como les dije con la olla tapada y posteriores cinco minutos de descanso pero como les lleva un poquito sabor lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner un poquito de aceite en la ollita vamos a calentar un poco este aceite y una vez que está un poco caliente le vamos a poner un ágito que se dore un poquito el ajo y con el agua ya caliente ya habiendo roto el árbol le vamos a integrar el agua le vamos a sacar el ajo que ya infusionó en el aceite y vamos a a colocar el arroz previo a eso vamos a poner un poquito de limón también como para que se separe mejor de los granos y lo vamos a cocinar ya como les dije 15 minutos con la olla tapada a fuego muy bajo bien el arroz el aceite ya calentó vamos a ponerle el ajo que se duele un poquito a fuego medio bajo para que seguimos cocinando el ajo un poquito más que desprende el aroma una cosa del ajo cuando él siente el olorcito el ajo el perfume porque ya está si lo siguen cocinando se les va a terminar va a tener un olor amargo entonces en eso tengo cuidado porque el ajo se quema muy rápido bueno ya está ahora le vamos a poner que le vamos a incorporar el agua le vamos a poner un chorrito de limón al agua y vamos a sacar el ajo y ahora le vamos a poner el arroz los granos de arroz que fueron previamente lavados para sacar el excedente o el exceso de almidón vamos a subir el fuego vamos a tapar no volvemos a remover una vez que tenemos ya la temperatura que deseamos no se remueve el arroz nunca porque removiéndolo también liberamos el almidón sí que es lo que se hace habitualmente con el risotto una vez que rompa el árbol lo vamos a poner a fuego muy bajo y lo vamos a cocinar 12 a 15 minutos dependiendo también del tipo de gorda que tengan el tipo de olla vayan chequeando ahí rompió el albor vamos a cambiar el lugar para tener un fuego más bajo y lo vamos a poner muy bajo al milio 12 a 15 minutos y después lo dejamos descansar 5 minutos y el arroz ya estaría listo bueno ya pasan los 5 minutos de descanso cocine 15 minutos el arroz fue muy bajo y después lo dejé 5 minutos descansar para que se cocine con el vapor acá tenemos el arroz vieron consumió todo el líquido y ahora lo vamos a raspar lo vamos a granear lo vamos a desgranar un poco para separarlo y ya lo podemos pasar a un recipiente les recomiendo que no lo hongan en aluminio no es recomendable conservar el arroz en aluminio porque se oxida el arroz tampoco puede permanecer muchas horas fuera de la heladera porque desarrolla una bacteria que se llama Bacillus cereus que es tóxica para el intestino entonces cuando el arroz este frio guardenlo en la heladera bien ahí nos desgranamos todo un arroz separado el grano se mantiene entero no largó el bidón una buena terminación bien espero que les sea de utilidad las explicaciones y que bueno lo pueden poner en práctica también para hacer un arroz hervido que es algo que nos acompaña en nuestras rutinas diarias a veces no tiene por qué ser algo no agradable de comer tiene que ser algo agradable entonces una forma de hacerlos esta con enciendo estos pequeños pasos van a tener un buen producto mmm muy sabroso tiene mucho sabor el arroz cuando hagan este arroz de esta forma y no usen el parvorizado van a ver la diferencia de sabor es abismal simplemente le puse agua y un poquito de ajo nada más y tiene un sabor riquísimo cómerlo así solo ya es riquísimo mmm mmm no 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 no